Temo por mi vida, en que cualquiera se quiera aprovechar de esto para un atentado. Eso sí, desde ya desvincula al actual ministro de Defensa Nacional, David Munguía Payés, de sus temores. No conozco a David y él es un hombre, él es un caballero. Yo tengo el derecho de considerar a David mi amigo, él tiene todo el derecho de no considerarme su amigo. En las últimas horas el presidente de la República, Mauricio Funes, dijo entre otras cosas que a su criterio Douglas Moreno ha mentido en varios temas. Por ejemplo, al señalar que Ricardo Perdomo sabía de que el Sirra y el Viejo Linn asistirían a la iglesia del pastor Edgar López Beltrán Jr. Asimismo, según el mandatario, el exintegrante de su gabinete de seguridad ha cambiado el discurso por intereses políticos, específicamente vinculados con su nuevo trabajo. Que asuma sus responsabilidades, que no venga ahora con un nuevo look y como asesor del alcalde de Ilopango a decir cualquier cosa del gobierno. Ante esto, Douglas Moreno reaccionó muy a su estilo por los comentarios vertidos por el mandatario salvadoreño, específicamente los relacionados con su nuevo look. A mí me parece más que extraordinario que el presidente haya criticado mi cambio de look. Por cierto que me mandaron un mono albino, por ejemplo, ¿verdad? Tienes que ver el mono albino. Ah, es que se parece a mí, por el cambio de look. Luego de esto, el actual asesor en materia de seguridad de la alcaldía de Ilopango dio su hipótesis del por qué, a su criterio, el presidente Funes lo está atacando. Le voy ganando en las ultrajadas que nos están pegando, pero yo le pido disculpas porque eso le va a ir al hígado, hombre, o sea, le va a afectar el hígado, entonces no se enoje sobre el presidente. Y finalmente se desvinculó de tener afinidad partidaria con el principal partido de oposición del país. Yo en ningún momento soy activista de arena ni pertenezco a arena. Emilio Corea, TCS Noticias. Yo en ningún momento para que las personas… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!